En horas de la madrugada se registró un incendio que consumió una humilde vivienda en el sector de La Sabaneta. Al momento del siniestro, dos menores de edad estaban solos en la vivienda. Gracias al rápido actuar de los vecinos, salieron ilesos. Nosotros logramos apagar el juego, pero ya cuando vinieron ellos, tenieron más agua allí y lograron pues a terminar el juego. Pero los dos chavalitos que estaban ahí, uno tiene como 10 años, el otro no sé, más o menos tiene como unos 8 años, el otro niño. Los padres de ellos son descuidados prácticamente, porque no los deberían dejar solos a los niños, porque deberían de estar ellos bajo el cuido de uno. Según los vecinos que ayudaron a sofocar el incendio, supuestamente los dos menores de edad jugaban con una candela y posiblemente eso fue lo que provocó el siniestro. La vivienda es propiedad de Rosa Murillo y Víctor Ruiz, quienes no se encontraban a la hora del hecho. Los bomberos de Granada se hicieron presentes contra las llamas para evitar que se prepararan a las viviendas vecinas y en los próximos días darán a conocer las verdaderas causas del siniestro. Para Acción 10, les informó Martín Orozco.